Muy buenas compañeros, bienvenidos de nuevo a Star Wars Battlefront 2 A nuestra super serie de asalto al podio galáctico Vamos de nuevo a por un podio rico rico Con nuestro querido oficial, ya tengo las 3 cartas Me he puesto 3 cartas de potenciación De estas pasivas y las tengo ya maximizada En nivel 3, ya está nada, en cuanto llega al 20 las puedo ya Tener al máximo Y poder aumentar mis posibilidades de conseguir un podio Vamos a por ese podio, rico rico A ver si lo conseguimos en este Vamos a ver si lo conseguimos en este Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si Esta creo que coincidió con el último vídeo que subí aquí Me parece, me suena mucho Si, 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 es la misma Vale, venga, vamos Buenas coincidencias de la vida Vamos, vamos gente, vamos Bueno, ya me han matado la primera Ah, mira, por detrás Joder, si no me está dando ni uno ¿Cómo es posible si está el tío ahí metido en el rincón? ¿Cómo me puede estar matando? Bueno, empezamos mal Gente, empezamos con una muerte Y eso no me gusta, tío Empezar con una muerte Hay que empezar con un asesinato Eh, eh, lagueada Venga, hay que salir de aquí, tú Hay que salir de aquí Que nos hacen bukake Bueno, hago un poco de sacrificio Hemos accedido a la estación de abastecimiento Iniciando sobrecarga Estoy aquí en tierra de nadie Me van a romper el culo Mira, mira, voy a venir Si me lo podía haber cargado Pero hay que salir, gente Hay que salir porque si no Te quedas en el rincón, tío Y vas muriendo Y no avanzamos Venga, ya igual Vamos a ir a por esta ya Para quitarnos la del medio Vamos a por objetivo Cubrimos en un poquito A ver, compañeros Uh, fuera, fuera Ahora, no tiro el escáner Cuidado Tomando la estación de abastecimiento Ni un Jedi puede igualar tu valor Esta pistola, tío Me la ha cambiado Pero tiene mucho retroceso A ver si ahora Como no consiga 25 eliminaciones Con ella Puedo Puedo ponerle lo del Hay una esta que le pueden modificar Para que no No te pide tanto retroceso Tío, es que me da mucho retroceso Este arma Granada va Fíjate, tío No le pego ninguna, macho Ya lo completé al entrenamiento Ya En principio me la puedo modificar La siguiente partida Ya me la tengo modificada No voy a perder el tiempo Pero vamos Es que eso es fundamental En esta pistola Hace mucho daño Pero Tiene mucho retroceso, tío Entonces fallas casi todas Hombre, si te pones a disparar a lo loco Tienes que disparar ahí poquito a poco Pero hace daño, eh Va muy bien a distancia Granada va Eh, 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 eh Ah Bukake, Bukake Bukake, vale Me han matado Era lógico No me daba tiempo a Vamos elegirnos a Wookie No me daba tiempo a escapar, tío Pero ni de coña Este chaval ¿De dónde ha salido? Vale, es por aquí Esto me hago un lío, tío Con tanto pasillo Vale, tiramos esto Se lo va a comer ese enterito Cuidado, cuidado Cúrete ¿Y este de dónde sale, tío? Están saliendo todos aquí Por mi espalda Chicos de puta Están saliendo por aquí Seguro Venga, vamos, vamos Y quiera la acción, tío Que no hacemos puntos Uh, todos los que hay ahí Madre mía Cúrete, cúrete, Wookie Cúrete, ven Joder, el tronco Me están poniendo fino Ese hijo de puta Ese es el que me está Partiendo Y parece que no me viene nada Voy a avanzar por aquí, tío Voy a avanzar Bien, avanzamos Se me ha quedado corta, tío Joder, joder, joder Bukake ¡Hijo de puta, hijo de puta! Toma, cabrón Joder, qué suerte, chaval Hay que tirar eso ahí Hay que tirar eso ahí Oh, chaval Sí, señor Sí, señor Clavado Clavado, vamos Ese detonador térmico Clavado, tío Lo he clavado Es que mejor imposible, yo creo Me confundí Me tenía que haber elegido Al Wookie otra vez Vamos, mejor imposible, tío Ese detonador ha caído Pero de puta madre Yo lo intento otra vez Y no me sale Está buena también Pero el Wookie evidentemente No tiene comparación Hay una especie de asaltante especial en tierra Vamos, vamos, vamos Tenemos control total del sistema Caminante activado Ni alguien enciende la luz, ¿no? Cañones blaster listos El arte anterior avanza hacia la base enemiga Acompañadlo y proporcionadle esconda El imperio no sacará a los cohetes Joder, joder, chaval Están agotando una mierda Vale, estoy ya Ya maté al dueño Joder Voy a ir por aquí Andado al caminante Aquí no estamos haciendo nada Vamos aquí Vamos aquí ¿Qué estamos haciendo nada aquí? Esto, puta, loba Me hace un perito La gente, avanzamos por aquí Por aquí se ponen muchos especialistas Y se hinchan a matar, ¿sabes? Se ponen los especialistas por aquí Con el franco y se quedan solos Así podemos pillar a la goma Aquí flanqueando ¿Qué te he dicho, tío? Si es que sabía que se ponían por aquí Vamos, porque lo hago yo también Si es que lo hago yo también, tío Tira, tira para arriba, niña Uff, me me hacen bucaque, chaval Madre, el puto mono ese, tío Ya me lo he despistado tres veces Sí, bueno, si me siguen dando No me mola nada esta, tío La cohete Me gusta por el bazooka, pero Aguanta muy poco, tío Encima se me automática sube para aquí Bien El puto mono ese, tío Es que me vuelve loco Cada vez que lo veo Me pienso que es un enemigo Joder, no le he pillado Joder, tío, se ha escapado Ah, estaba con papi ahí, eh Si lo he visto Me han hecho Me han hecho la 3-14, eh Gente, madre mía Cómo me la ha comido esa Pensaba que digo A los vídeos de espaldas No, no, no Que ya estaban Estaban ahí Se la había en olío Bueno, se la había en olío, no Que había dado mucho el cante también, tío Que la fuerza nos acompañe Arma automática lista Mira, por ahí estoy viendo a alguno Míralo, míralo Esta pistola a distancia muy bien Pero, hombre, evidentemente como el especialista, ninguno Va a estar ya esta zona de esta parte del mapa, tío Aquí especialista a muerte Lo que pasa es que no lo tengo más invitado No lo puedo poner Pero esto está claro que es Eso es puro especialista, tío Debe llegar a la base Que no sea su última batalla Venga, vamos, vamos, vamos Como podamos, tío Como podamos Tío, esta mierda tiene mucho retrasado Luchar por la vida Volir por la libertad Mira, no se destruye esa mierda, ¿o qué? Cruzando el segundo punto de control Esto está lleno de cuevas Mira, mira, mira el primer ¿Dónde está? Mira el último Normalmente, normalmente tengo mucho En disparar a estos, tío Porque yo creo que es tontería Porque Se van luego Recuperan vida Pero hay que destruir los, tío Eso se eliminan muchísimo soldados Granada El caminante está recibiendo disparos Perfecto Acudid, soldados No nos separemos Están pegando por la espalda Están pegando por la espalda, tío La gente especial rebelde Aproximándose Impacto directo en el caminante Se le estoy poniendo fino Mórete, cabrón Ah, tío Ah, tío El de la motito Va a matar el de la moto Venga, Wookie Eso que me tiene que haber elegido antes Con la Con la cohete Pero Me he equivocado Estoy sin creer Estamos muertos, tío Seis Nos llevamos Y nos llevamos Atrás El caminante está sufriendo daños Nada, derrota Bueno, gente Hemos quedado el primero En nuestro equipo Si es que Yo bien lo he hecho Ya lo habéis visto Yo hacerlo bien lo he hecho Pero Podría haber centrado Más en objetivo Pero a lo mejor No hubiese salido tan rodado Así que Nada, gente Asalto al podio galáctico Conseguido Y quedamos cuartos Primero de nuestro equipo Y cuartos en la general Así que Nada Pero bueno Nuevamente derrota Es una putada Pero bueno Bueno, gente Espero que os haya gustado Este nuevo episodio Ya sabéis Leikazo para más Un abrazote Un besazo Y muchísimas gracias Por vuestra atención Y por haberme acompañado Compañeros y compañeras Adiós Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!